Coahuila es una de las cinco entidades con mayor ocupación hospitalaria por COVID-19 en unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, según refirió en rueda de prensa Víctor Hugo Borja, director de prestaciones médicas del IMSS. Pero tenemos estos estados que tienen una mayor ocupación porque tienen una mayor actividad de circulación del virus, entonces hay una mayor ocupación de camas o demanda de atención para la hospitalización. Para desahogar la carga hospitalaria en estas entidades, el directivo del IMSS anunció la ampliación de camas. Vamos de 449 camas a 726, vamos a pasar al final de este mes. En Coahuila vamos a pasar de 417 a 561 camas. En Durango vamos a pasar de 161 a 291 camas. En Nuevo León de 925 a 985, porque la reconversión en Nuevo León había sido previa al 16 de octubre, que estamos marcando aquí. Nuevo León empezó con una curva de crecimiento previo a Chihuahua, Coahuila y Durango, y en Querétaro vamos a pasar de 226 a 283 camas. En este sentido, dijo que para darle atención a los pacientes que ocupen las nuevas camas, trabajadores del IMSS se trasladarán voluntariamente a estas entidades, donde también se presenta la falta de personal médico. En el caso de Torreón, fue el alcalde Jorge Cermeño Infante, quien detalló cuántos trabajadores llegarán a este municipio. Porque este fin de semana van a llegar 30 médicos contratados por el Seguro Social y 25 enfermeras. La capacidad de camas en los hospitales del Seguro Social es mayor. Se van a abrir más camas, pero falta personal. Viene personal de fuera a reforzar esta situación. En la unidad médica de alta especialidad número 71, se incrementará el número de camas de 100 a 120. Derrick Vaquera, Meganoticias.